El programa se llama Mujeres a la Plaza, viene del gobierno de la gestión anterior, de Miguel Lischief. Nos llegó los últimos días de diciembre, o mediados de diciembre, por ahí llegó la transferencia de los fondos, donde nos daban, en ese proyecto, en ese programa que nosotros presentamos, para hacer un espacio de recreación, un espacio que sea pura y exclusivamente para las mujeres de Matilde. Donde se puedan juntar, donde puedan desarrollarse y hacer cursos, donde vamos a facilitar cursos que la gente nos vaya pidiendo, estamos tratando de consensuar qué es lo que más es representativo y lo que más la gente busca. Y a su vez, después en relación a lo que hagan en esos cursos, en esos talleres, se van a hacer en un lugar determinado de la ex estación de ferrocarril, pérgolas como para que la gente pueda exponer en esos lugares lo que hacen. Entonces, es un lugar netamente que se le está dando hacia la mujer, viste que hoy por hoy todos esos programas tendientes al tema género son muy importantes. Y vamos a arrancar el primer curso que se está tratando de armar, es en madera, tema madera. La idea es que venga una persona y capacite entonces a las interesadas sobre esta temática en particular, en ese espacio público acondicionado. Exacto. En ese espacio que se ha acondicionado, que se han comprado mesas, se han comprado sillas, pizarras para poder hacer los dibujos correspondientes a lo que le van a ir enseñando, y todo el material que se necesita, algunas herramientas, ya también se van a ir comprando, y va a haber una persona que está capacitada, que viene como profesora en esa materia específica. ¿Lo concreten ahora en febrero? Yo creo que va a arrancar a partir de marzo, no creo que lleguemos para febrero. Hay muchas mujeres interesadas en estas temáticas, las temáticas las eligen ustedes, hay un programa establecido. Sí, dentro del programa nos permiten elegir las temáticas. Se había pensado en hacer tema reciclado, que se utiliza mucho y es algo que se está, el tema medio ambiente, el tema de madera, pintura, fotografía. Y cuando empezamos a censar, que empezamos a preguntarle a las mujeres que nos empezaron a acompañar en todas estas reuniones que vinimos haciendo, vimos que el tema madera era lo que más se pedía. Entonces, vamos a arrancar con ese primero, que va a ser madera. ¿Son muchas las personas que ustedes estiman que pueden venir? ¿Deben inscribirse previamente? ¿Deben hacerlo ese mismo día? No lo tenemos bien definido. O sea, cuando tengamos la fecha de inicio, les vamos a dar aviso a toda la localidad de Matilde como para que se vayan inscribiendo. No creo que haya problema de cupos porque, primero, que tenemos una localidad relativamente chica y el espacio es grande. O sea, que me parece que si son 15, 20 o 30 personas las que se inscriben, mujeres que se inscriben para madera, no va a haber ningún inconveniente. La verdad que el tema económico es muy complicado. Como te decía al principio, en las comunas chicas los montos que se manejan son pequeños y poder mantener un equilibrio es muy difícil. Nosotros iniciamos ya desde junio, julio del 19, una forma muy peculiar de trabajar es que es cuidar y ajustar los números de todo. De todo, absolutamente de todo se calcula, todo se pide presupuesto, todo se busca perfeccionar para poder achicar gastos de todos lados. Estamos más preocupados que otra cosa porque el tema de la incertidumbre que te provoca el no saber bien hacia dónde vamos, cómo va a estar el tema de la coparticipación, qué es lo que se va a recibir, cómo va a continuar esto porque hay leyes entre medio, hay movimientos a nivel nacional, hay movimientos a nivel provincia. Entonces, esa es la parte que nos preocupa. Nosotros como comuna estamos los números muy, pero muy equilibrados. Yo me hago las veces de que es como una ostra, hay que cerrarse y ver para dónde va el agua, que el agua te lleve despacito para el lado que tenga que ir. Pero cerrado es cosa de no tener ninguna deuda, ya sea con proveedores, con servicios, con máquinas. O sea, cero deudas. Cero deudas porque si no, esto se puede llegar a tornar inmanejable. ¿La coparticipación los afecta directamente porque en base a eso es la disponibilidad de recursos que ustedes tienen para pagar sueldos? Sí, es uno de los ingresos mayoritarios que tiene la comuna. ¿Y actualizaciones impositivas de los tributos habituales que todos los presidentes comunales, intendentes, en marzo, en abril, meses antes o meses después, lo tocan? ¿Se pensó en eso? Sí, no es que se está evaluando. Ya se tiene hecha la ordenanza. Nosotros tenemos ordenanzas tributarias que son anuales. Nosotros arrancamos el año 2019, los primeros días de enero, con una nueva ordenanza tributaria. ¿Qué sostuvimos los impuestos de enero del 2019 hasta diciembre del 2019 en los mismos valores? Siendo que el combustible, el personal, los repuestos, todo lo que comprábamos o utilizábamos en enero del 2019, difiere muchísimo con lo de diciembre del 2019. Tuvimos un 50% de inflaciones de público conocimiento. Por lo tanto, ahora estamos viendo la ordenanza tributaria para todo el año 2020. ¿Qué significa? Que vamos a tener un aumento importante nuevamente en los impuestos. Porque nosotros hacemos el aumento una sola vez por año. En enero del 2019 y ahora va a ser enero del 2020. Por lo tanto, si tuvimos 50% de inflación, estuvo en 40 y pico los combustibles. El personal que tenemos cláusula gatillo, pasamos el 40%, si no me equivoco, este año. El año pasado fue el 52% en el 2018. Los impuestos, sin duda, que van a sufrir un incremento importante. El gobernador dijo que la cláusula gatillo es muy difícil de seguir cumpliendo. ¿A las comunas les pasa lo mismo? Y sí, hoy por hoy es una de las cosas que más nos lleva a divisas por una cuestión de que se va actualizando. Más allá de que estamos de acuerdo por una cuestión de que sabemos que el salario del trabajador tiene que acompañar mínimamente la inflación, porque si no queda relegado. Pero nosotros, al no tener ajuste por inflación en nuestros impuestos, y las coparticipaciones bajan porque se desacelera la economía del país, tenemos una línea que va cruzada. O sea, los gastos van hacia arriba y la recaudación está yendo hacia abajo. Claro. Ahí está la preocupación. Y ahí está la preocupación.